Profes, las tecnologías son herramientas que cada vez se vuelven más fuertes y necesarias en la vida de los colombianos. Para seguirlas impulsando necesitamos más personas que trabajen de nuestro lado y ustedes nos van a ayudar con esa misión. Los docentes son nuestros coequiperos para generar más talento TIC en los niños, niñas y adolescentes. Con su gran labor nos están ayudando a formar los próximos profesionales del sector. Por eso entre el Ministerio TIC, Computadores para Educar y el British Council tenemos una inversión de más de 6 mil millones de pesos para formar programadores de niños, niñas y adolescentes con conocimiento para herramientas que ayuden a los estudiantes habilidades en el pensamiento lógico, computacional, trabajo en equipo y resolución de problemas. Son 8 mil 500 docentes que esperamos beneficiar este año para impactar 4 mil colegios ubicados en 865 sedes del país. Nuestro sueño es que con ustedes formados nos ayuden a llegar a un millón de niños, niñas en todo el país. Así que los animo a aprender muchísimo, a llevarse mucho conocimiento para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Recuerden que cuando cumplen con el 70% del nivel inicial, recibirán un micro, un micro ordenador programable de bolsillo con el que podrán realizar todo tipo de creaciones, desde un robot hasta un instrumento musical. Profes, hoy inician su formación con el programa en pensamiento computacional y esperamos que lo aprovechen mucho. Cuentan con este ministerio para lo que necesiten y bienvenidos a la programación para niños y niñas. Los invito a compartir con sus estudiantes todo lo que aprendan aquí, porque más TIC es más transformación. Quedamos conectados.